¿Qué es la historia de Débora? Débora era mujer con todo lo que eso significaba y sigue significando. Ninguna película podría haber plasmado la escena que sucedería a continuación. El cielo literalmente peleó por Débora ese día y cayeron delante del Dios de los escuadrones de Israel los enemigos de su pueblo. Pasaron miles de años y desde ese momento y más allá de los tiempos seguimos aprendiendo de esta mujer. Aprendemos que Dios puede más que nuestras fuerzas, que lo que el hombre dice que podemos o no podemos conquistar. Déjame que te cuente un poco más lo que veo en su historia, lo que Dios me enseñó con su historia y lo que Dios provocará en ti a través de esta historia. Gracias. 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 Gracias.